¡Mira esto, Rico! Tenemos un agente durmiente en Ojo de la Pradera. Un agente durmiente. Sí, es como el primo segundo del esposo de mi prima segunda o algo así, pero puede dejar sin conexión los lanzamisiles de la base. La base está indefensa sin esos lanzadores. Si la tomamos, podremos monitorear todos los movimientos de los Mano Negra en la región. Vamos a intentarlo. Ojo de la Pradera. Listo. Este es nuestro hombre interno. Bueno, Rico, hay tres lanzadores de misiles. Encontré una manera de apagarlos permanentemente. ¿Qué tengo que hacer? Los lanzadores se mantienen apagados por generadores. Redunda en seguridad. Destrúyalos y subiré los lanzadores. ¿Vamos a subir los lanzadores? Sí, les disparamos. Luego ya no hay misiles. Me gusta. ¡Vamos a venir! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Ese es uno. Atrás, desplegando el lanzador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en conocerlo tenemos que llegar al centro de control en el este agarren se voy a meterle mano a los sistemas de misiles saldrán disparados al aire necesito esto y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Cúbrame, señor! ¡Por aquí! ¡Está cubierto! ¡Atacando a los objetivos! ¡Belea! ¡Belea! ¡Ecuéntrenlo! ¡Más allá donde veo! ¡Vamos! ¡Más allá donde veo! ¡Muede de repente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí vas! ¡Ah! ¡No! 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 La computadora ya es mía. Ahora, claves de autorización. ¡El enemigo ubicado! ¡Atacando! ¡Hora de morir, juez puta! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Clave de autorización enviadas! ¡Hora de ocuparme de los códigos de seguridad! ¡Muy bien! ¡Tengo tropas que van a ayudarte, Rico! ¡Muy bien! Voy a cubrirme. Voy a cubrirme. Voy a cubrirme. Voy a cubrirme.